Música Periodista, locutor en Radio Nacional, guionista en televisión y defensor de los derechos LGTB. Hoy hablamos a fondo con Paco Tomás. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Periodista, guionista y tú mismo te designas como funambulista. ¿Tan difícil es la profesión? Claro, hay que estar haciendo equilibrios continuamente y a veces sin red, que es lo más difícil. Hay que llevar cuidado para no... Sí, 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 hay que estar todo el rato la cuerda floja y entonces hay que aprender muchísimo funambulismo, pero para la vida en general, no solamente para desenvolverse en el ámbito profesional. Para la vida en general hay que ser funambulista, domador, o sea, el circo realmente, la vida es un circo y entonces hay que ser de todas las profesiones circenses, hay que tener un poquito de todas. Y trapecista también. Muchos recordarán tu voz por el mítico programa de Radio Nacional, La Transversal. ¿Qué recuerdos guardas de esa etapa? Muchos y todos buenos. Todos buenos porque La Transversal, de la manera en la que se creó, lo que significó para mí y para mi carrera, porque realmente yo el mundo de la radio lo había hecho como un mero colaborador de programas, nunca había tenido la responsabilidad de dirigir un programa y a un equipo y en una apuesta tan importante como era la noche de los domingos en Radio Nacional de España, cuando todas las cadenas tienen fútbol y de repente la oferta nuestra es hacer un programa tan raro como La Transversal. Entonces yo, feliz y todo lo que recuerdo de La Transversal y la gente que he conocido gracias a La Transversal, es estupendo. Actualmente te podemos escuchar también en Radio Nacional, en Wisteria Lane, programa de Cultura e Información LGTB. ¿Cuán necesario es un programa de estas características en una radio pública? Es necesario y solo puede existir en una radio pública. Es un tipo de programa, no es una creación mía, es un programa heredado, porque ya se hizo, se hacía Entiendas o no Entiendas, que fue el primer programa de contenido LGTB de una radio pública y lo dirigía y lo presentaba Leopoldo Alas. Cuando murió Leopoldo, se lo dieron a Luis Antonio de Villena, que él hacía las aceras de enfrente y luego lo heredé yo. No es una creación mía, pero desde luego en una radio pública es donde tiene que existir este tipo de programa sin lugar a dudas. Y dada tu aportación al colectivo en tu propio trabajo con el programa y con otras iniciativas, ha sido reconocido con el premio Pluma Mediática de la Federación Estatal LGTB y el fancine gay del 2014. ¿Cómo crees que debería gestionarse la visibilidad y la diversidad en los medios de comunicación? Para empezar, con los responsables de la comunicación, periodistas, gente que está delante de las cámaras, siendo visibles. La gente que está delante de las cámaras tiene que asumir su visibilidad. Desde mi punto de vista, que tampoco estoy en posesión de la verdad, desde mi punto de vista, tu sexualidad no es tu vida privada. Entonces eso, por ejemplo, a mí me llevó en un momento determinado en el programa incluso a tener un conflicto, no en persona, porque no nos conocemos en persona, pero sí con cómo lo llevó Sandra Barneda, por ejemplo. O sea, que ella hablaba de que eso es su vida privada, no. Tu vida privada no es tu sexualidad. O sea, que a mí me gusten los hombres no es mi vida privada. El nombre y apellido del hombre que me gusta, dónde lo hago, cómo lo hago, de qué manera lo hago, sí es mi vida privada. Pero mi sexualidad no es mi vida privada. O sea, nadie se plantea que un señor heterosexual que le gusten las mujeres sea su vida privada. No, es inconcebible. Entonces, ¿por qué, si eres gay, sí tienes que plantearte que tu sexualidad es tu vida privada? Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es visibilizarse todo el mundo, porque cuando te visibilizas, todo es muchísimo más fácil. Y luego, evidentemente, los medios de comunicación tratando con respeto esa información. Claro, aquí, ¿crees que se tiene que resaltar la orientación sexual de una persona al hablar de él o de ella? Aunque se esté tratando un tema totalmente diferente a lo que... No, porque si se está tratando un tema totalmente diferente, no es relevante la orientación sexual. Como tampoco es relevante su creencia religiosa o su ideología. Nadie dice, el señor Pepito Pérez, que robó un banco y votó al PP, nadie dice, nadie da esa información, porque no es relevante. A no ser que seas Rodrigo Rato, evidentemente, que eres un delincuente, que has robado un banco y además eras del PP. Claro, en ese caso, sí es relevante la información. Pero del mismo modo que puede ser relevante si estamos hablando de Federico García Lorca. Pues durante muchos años hemos estudiado a Federico García Lorca y no había ninguna alusión a su homosexualidad. Ninguna. Hemos estudiado que si lo mataron, que si era rojo, que si... Pero a su homosexualidad no. Y eso es un error, porque si no, ¿cómo puedes entender los versos del amor oscuro? Si no sabes que él era homosexual y por eso estaba escribiendo esos versos y por eso se sentía así. Y en los medios de comunicación, tanto los periodistas como los presentadores y demás, ¿crees que existe más la censura o la autocensura? Es que vivimos unos tiempos muy jodidos. Entonces vivimos unos tiempos en los que los malos han conseguido que nos autocensuremos y en el momento en el que nos autocensuramos han ganado. Evitar hablar ciertos temas. Claro, porque nosotros pensamos, esto mejor no lo digo, no vaya a ser que... Como el caso de las mañanas de cuatro, que ha habido mucha polémica. Sí, la cuestión es, ahora han conseguido que toda esta sociedad tenga miedo. Lo mejor que puede hacer el poder es conseguir transmitirte el temor. Entonces a partir de ahí eres vulnerable. Entonces, claro, es lo que le he escuchado a Iñaki Gabilondo mucho tiempo, desde que empezó la crisis. Y es una verdad absoluta. O sea, el mayor enemigo a la libertad de expresión en este país es el paro. Entonces, cuando a ti llega tu jefe y te dice, esta información no la vas a dar. Y tú dices, como que no la voy a dar, pero si es que este señor ha hecho esto y esto, he dicho que no la vas a dar y tú sabes que si la das no vas a poder pagar la hipoteca, no vas a poder pagar el alquiler. Al final, tragas. Entonces, el problema es que los poderosos han conseguido que tengamos miedo. Y si tenemos miedo, ya no hace falta que ellos nos censuren, nos autocensuramos. Tanto en Wisteria Lane como en Alaska y Segura, donde también eres guionista, tiene una importancia relevante las redes sociales. ¿Ha llegado a cambiar tu vida a la hora de trabajar en cuanto a...? Tanto como cambiar la vida, no. Pero sí me interesan las redes sociales. Incluso mi manera de consumir o de invertir tiempo de ocio, que antes lo podía invertir de otras maneras y ahora a lo mejor lo invierto. Vamos a hacernos una foto de Instagram. Mucho postureo, ¿no? A mí el postureo me hace gracia. Entonces, mucho postureo en el Instagram y esto me puede hacer gracia. No, es que tampoco me haya cambiado la vida. Y luego, respecto a las opiniones, el feedback que me pueden producir las redes sociales, me parece interesante. Lo que sucede es que yo creo que las redes sociales han democratizado, de alguna manera, la opinión de todo el mundo. Y ha situado en el mismo rango la opinión de un estudioso, de un científico y la opinión de un gañán. Entonces, claro, están en el... De repente hay un gañán con 20.000 followers que dice estupideces y de repente es como... Pero porque este señor, la opinión de este señor... Cuenta tanto para la gente. Cuenta tanto, ¿no? Y es tan importante, pues... Pero eso, bueno, supongo que es un mérito de las redes sociales. Bueno, acabas de publicar tu primera novela, Los lugares pequeños. Coméntanos un poquito, ¿no? De qué trata y por qué ese paso, ¿no? A lanzar tu primera novela. Hombre, el paso... En el fondo es algo que siempre he querido hacer. O sea, lo que más me gusta en la vida es escribir. Entonces, siempre he escrito. Me he ganado la vida escribiendo. Escribiendo artículos, escribiendo columnas, escribiendo guiones, escribiendo en un medio de comunicación porque trabajaba de redactor. Y siempre he tenido... Y lo que más me gusta es ficcionar. Y lo bueno que tiene una novela es que ficcionas tú solito. Estás tú solito en tu casa y empiezas a contar una historia. No necesitas al de producción, no necesitas a un director, no necesitas unos actores... Luego necesitas un editor. Necesitas un editor, sí. Luego ya esa es otra lucha. Pero en principio, todo el proceso creativo estás tú tranquilamente contigo mismo. Y entonces eso me apetecía mucho. Y bueno, estuve trabajando en sacar adelante Los lugares pequeños, que es mi primera novela. Y bueno, y es la historia de un personaje que se llama Fidel Ruesga. Y bueno, y de cómo... En el fondo de lo que he pretendido hablar en la novela, que no sé si lo he conseguido, es de qué legitima a una familia. O sea, qué es lo que le da legitimidad a una familia. Sobre todo ahora que todos estos años atrás que escuchábamos todo eso de la familia tradicional. ¿Qué es la familia tradicional? O sea, la familia tradicional es papá, mamá, un nene, una nena... El abuelo, el abuelo... El abuelo, el abuelo... Sí. Pero si cuando tu hijo resulta que es homosexual, ya tu familia deja de ser tradicional. Y entonces, ¿qué pasa a ser? ¿Qué tipo de familia? ¿Familia qué? ¿Familia mutante? O sea, ¿cómo es? Entonces, con ese pensamiento empecé a trabajar y llegué a esa idea de que lo que a mí me parece que legitima a una familia es que todos los miembros de esa familia sustenten el deseo de los otros miembros de la familia. Y cuando leáis los lugares pequeños, pues os acordaréis de esto que estoy diciendo. En una entrevista reciente comentaste que, bueno, te preguntaron sobre un hipotético caso de que tuvieses un programa late night. Y dijiste que te gustaría ser como David Letterman. Y yo te pregunto... No, como David Letterman o como muchos otros. O como muchos otros. O como Ellen DeGeneres. ¿Cómo sería ese programa ideal contigo como presentador y a quién tendrías de colaboradores? No lo sé. Es que eso es muy complicado esta pregunta. Es muy difícil. No lo sé. Porque no sé porque cada día se me puede ocurrir un programa diferente. O sea, me gustaría hacer un programa, un late en vivo. Me gustaría hacerlo con público. Me gustaría hacerlo con una banda. Me gustaría tener, vamos, 500 colaboradores. Entrevistar a desde Penélope Cruz a mi madre. A mi madre ya la entrevisté una vez. Sí, sí, sí. O sea, es que si abres las compuertas de la imaginación es que todo vale. Y tú ahora las acabas de abrir y puedo empezar y soltar aquí y hacer un tsunami. No lo sé. Bueno, que te den un programa pronto y así podremos comprobar de que eres capaz. Quiero un programa. Quiero un programa para miso. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Eso espero. Gracias.